La cogí. Al pie de tu ventana vengo a cantarte La ruta es el hocico que ayer fue martes Al pie de tu ventana vengo a cantarte No arrugues el hocico que ayer fue martes Olé los hombres sacando consecuencias Olé con olé Síganme en el ojo, chico, canta mal Venga a los dos brazos Sí, señor ¡Va, la vaga, la vaga, canta mal! ¡Ahí me va! Vecino, ¿le sería usted igual tocarse las narices? Porque tengo la cabeza algo delicada ¡Bastante! ¡Ahí se la molestan la su majestad! ¡Venidale unas vueltas velas invencionas! ¡Ahí ya va! Hizo Dios el infierno con mil demonios Algunas fanfarriosas que yo conozco Algunas fanfarriosas que yo conozco ¡Venidale unas vueltas velas invencionas! Por eso se le conoce que hay tantos cangrios Que quisiera morirse a ser demonios Conta con ella que parece que les cuecen las indirectas Y en algunas mujeres lengua tan picara Que debieran picársela tal bondiguillas A ver si va a perderse la maripepa Y yo soy el gacholis que se la encuentra ¿Quieres callarte? Que se vayan los hombres o que se callen Que la mujer tan impugnosa Que ninguna mujer se pierda Que se pierde ese tonto que se le encuentra Pero hay mujeres Que parando la lata nunca se pierden Que la mujer tan impugnosa Que hay una loma amarilla y una exploranda Habrá ambulantes Que se vayan los hombres o que se callen ¡Venidale! 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 Gracias.